Música Hola amigos, estaban ahí Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Guitarra Bizarra Soy Bruce Wayne Y en el día de hoy les voy a mostrar una técnica que se utiliza bastante por algunos guitarristas La usan mucho y otros la utilizan como un adorno En particular yo la utilizo más como un adorno que como otra cosa Esta técnica se llama Slime Y significa arrastre Cuando arrastras tu dedo por el diaposón de la guitarra Les voy a explicar en qué consiste Cuáles son los diferentes tipos de Slime Les voy a mostrar un par de ejercicios para que hagan en sus casas Practiquen en el baño, en la cocina, en todos lados Les voy a enseñar algunos diferentes tipos de Slime Que existen El Slime, en qué consiste Vamos desde lo más básico El Slime es arrastrar tu dedo desde un punto Desde una nota hasta la otra nota Por ejemplo desde este Re Como ustedes ya se saben las notas del diaposón de la guitarra Entonces voy a hablar desde este Re hasta Sol Y lo que hago es arrastrar mi dedo De Re a Sol Ese es un tipo de Slime Existen distintos tipos de Slime Uno es el Slime en donde toco la primera nota Y luego arrastro hasta la segunda nota sin tocar la segunda nota En este caso sería un Re Toco con mi uñeta la primera nota Y luego me arrastro hasta Sol Sin tocar Sol Con la uñeta Ese es el primer tipo de Slime Es un Slime ligado Se le llama Slime ligado El segundo tipo de Slime es tocar la nota Y la segunda nota también tocarla Ese viene sin ligado Es como esto Sonaría así Toco el Re y también toco el Sol Con mi uñeta Ese es el segundo tipo de Slime Después existen otros tipos de Slime Que los van a ver en notación de tablatura O partituras y ese tipo de cosas En donde aparece un Slime Desde ninguna parte hacia arriba O desde ninguna parte hacia abajo O hacia ninguna parte Esos Slime son como Slime libres Por ejemplo aparece primero el Slime Y después la nota Como en este ejemplo En el espacio 8 Que es un Sol Viene un Slime desde abajo hasta Sol Sería desde cualquier parte que tú quieras Hasta Sol Algo así También existe el Slime que viene desde arriba Hasta la nota que se indique Desde arriba desde cualquier parte a la nota Como por ejemplo en esta nota De nuevo Sol Hago el Slime desde arriba Desde cualquier parte Y llevo hasta Sol Básicamente esos son los Slime que yo más utilizo Existen otros tipos de Slime Que a lo mejor desconozco Y que a lo mejor algún otro guitarrista Podría conocer mejor Y podrían aportarlo en la caja de comentarios Como ya ustedes conocen la escala de Do Mayor Todos estos ejercicios que les voy a hacer Se los voy a hacer en la escala de Do Mayor ¿Recuerdan la escala de Do Mayor? Si no se acuerdan esta es En dos octavas En tres octavas Vamos con algún ejercicio Corto En este ejercicio estoy utilizando los Slime que son ligados O sea no estoy tocando la segunda nota Ahora lento Veamos este segundo ejercicio En donde hago algo muy parecido Que es esto Lento Un tercer ejercicio Lo voy a hacer basado en la escala de Do Mayor Pero me voy a pasar un poco a la tonalidad de La menor En este ejercicio es muy importante que se fijen en su digitación Como aprendieron en una lección anterior de Guitarra Pizarra Yo les enseñé como distribuir sus dedos Y digitar de la mejor forma Lo voy a hacer lento para que se fijen en mi digitación también Eso ha sido todo por el capítulo de hoy de Guitarra Pizarra Los espero el próximo viernes con un nuevo capítulo Yo soy Bruce Wayne Ustedes no Si les gustó el video suscríbanse a mi canal aquí Denle me gusta acá Y compartanlo por favor Compártanlo con otros músicos Si realmente te gustó el video Y si no te gustó Compártanlo Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo Agregganme a las redes sociales Todas esas cosas Facebook Twitter Tengo Twitter, ¿cierto? Ah Facebook Ok, agregganme a las redes antisociales Facebook, Twitter Y visiten mi sitio web SocratusPlanes.net En donde podrán encontrar todos estos videos De los capítulos de Guitarra Pizarra Nos vemos en el próximo capítulo De otro viernes Chao ¡Gracias!